Trabajando de la mano con el sector empresarial, el gobierno del presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Obras Públicas garantiza la atención de calidad y las condiciones para los usuarios del transporte colectivo de pasajeros. Es por eso que este día acompañó la entrega de la nueva flota de microbuses de la Ruta 655A en el Cantón Lourdes del municipio de Colón en La Libertad. Y van a garantizar que todas las familias que viven por este sector tengan un transporte digno, como se lo merece la población salvadoreña. Si nosotros queremos modernizar nuestro país, reducir el tráfico vehicular y desarrollar diferentes estrategias, pues lo primero es apostarle al transporte público. Son 14 nuevas unidades año 2023 que fortalecerán a la Ruta 655A, la cual moviliza a sus usuarios desde Ciudad Arce hasta El Poliedro y viceversa. Este es el tipo de acciones que nosotros como viceministerio queremos impulsar. Nosotros estamos trabajando arduamente por proveer todas las herramientas para que los empresarios puedan renovar sus flotas, para que puedan renovar sus servicios. Los microbuses tienen capacidad para 23 pasajeros sentados. Además, tienen condiciones de seguridad, cámaras de circuito cerrado y acceso para personas con discapacidad. Externamos nuestros agradecimientos a las autoridades del viceministerio de Transporte, ya que sin ellos no fuera posible lanzar al mercado estas unidades, ya que administrativamente nos han brindado su apoyo total en este proceso. El gobierno del presidente Nayib Bukele fortalecerá la colaboración con las empresas de transporte para facilitar los trámites, como parte del compromiso de apoyar todas las iniciativas que tengan como objetivo beneficiar a la población salvadoreña. ¡Suscríbete al canal!